Vale, ya estamos aquí de nuevo, ya he cambiado de atuendo y vamos a continuar a ver si consigo algo tío A ver si el piratita no trae mejor suerte Joder macho Este puto juego me quema, es una locura Galería de trompazos Genial 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 Vamos Levántate hostia Putos inútiles de mierda Hostia Al hoyo No 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 ¿Qué es lo que está pasando? Podría haber pasado Pero no me la quería jugar Porque estoy acojonado ahora mismo Joder, chaval Ya empezamos Joder, chaval El segundo, eh El segundo ¿Habéis visto qué ronda? ¿Habéis visto qué ronda? Diez Elota loca Y la final de cinco, chaval Por favor, que me haya tocado un buen equipo Por favor ¿Qué cojones es eso? Vale No, pero no me la quité Hostia, puta No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, tío Yo no puedo estar atacando y defendiendo, tío Voy yo, voy yo Tío, se la lleva él, en serio ¡Vamos! ¡Dios! ¡Y la mete en propia, tío! Esto es increíble Imposible, tío Mira, tenemos una corona Voy al baño Ahora vengo Vale, ya estoy Las bilindongas Otra vez Otra vez Otra vez Tens Otra vez Just Otra vez Otra vez Otra vez letra Otra vez Horridden Otra vez Otra vez Anton ¡No se levanta! ¡Vamos! ¡Puto iludir! Voy a intentar otra vez. ¡No se levanta! ¡Bien, bien! No está mal. Yo pensé que iba a estar peor. La verdad. ¡No se levanta! puto falga y te los cojo puto fal puto falga y te los cojo 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 que mal tío 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 y salgo con cola vamos salta salta tú como cojones ha cogido eso yo eso no me lo explico me he clasificado me he clasificado y no se como tu porque como me ha quitado esa cola a distancia osea como cojones me ha quitado esa puta cola a distancia impresionante impresionante ahora va a ser una de equipos supongo para quedarnos 7 o directamente final la montaña y salgo de los últimos 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 es que he pegado un puto salto al principio y se ha caído tío porque cojones no cae de pie tu puta madre tío vale chavales me acabo de cambiar de atuendos otra vez y vamos a seguir dándole porque necesito esa puta corona dios ok cortazo uff 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 Huuu uff 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 ¡Gracias! De puta madre De puta madre Tío, el traje es súper guapo Y ese de mamut, qué guapo es Coge la cola por equipos Bueno No está mal Cuatro equipos Aliminarse uno Yo creo, ¿no? A ver si mi equipo No son unos mancos Somos unos inútiles Vale Vale Delipollas Delipollas Como malísimos Vale Propeco Clark Vamos a ver Vamos Tiempo extra todavía En serio Vamos, no me jodas, tío ¡Da mal, eh, no! Joder, se me ha quitado el de mi equipo, tío No quería, no quería, no quería Tres tiempos extra y tres con cola O dos tiempos extra y he entrado tres veces con cola o algo así Vamos a pensar que por equipo ya no habrá ninguna Una montaña escaladora Una lava, una lava escaladora No hay más, salió lanzado, ¿eh? Vamos ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Gilipollas! 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 ¿Cómo cojones me ha tirado ahí, tío? Voy el último ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! La puta madre que los parió La puta madre que los parió Hijos de puta Ya no juego más tío Que le den por culo Hasta luego chavales Estoy hasta los cojones